Yo no pido mucho en las navidades, solo algo voy a pedir No me importan los regalos, underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking, there upon the fireplace No me importan lo que digan, Santa Claus la va a traer Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you Yo no pido mucho en las navidades, I won't even wish for snow Lo único que espero es besarte, underneath the mistletoe I won't make a list and send it, to the North Pole for St. Nick I won't even stay away to, Hill's Magic Rain is Glee Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you No sé si esta navidad la pasa en Puerto Rico A mi abuela le digo el zancocho está bien rico Y que me cuele palo, palo, un poquito es coquito Y de lunes a domingo, de paranda yo te invito Nada me para si estoy contigo Cause all I want for Christmas is you Yeah, 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 yeah Chau, Chau Una bachata para el Merry Christmas